Si tuviésemos que asignar iconos a la cultura pop de los 90, seguramente estarían los rostros de las tortugas ninja. Estos personajes encierran en la perfección la cultura pop noventera y son personajes que han soportado el paso del tiempo, pero que siendo honestos, por más rediseños que han tenido en televisión, cómics y videojuegos, esas versiones nuevas no han tenido el feeling e impacto de la versión noventera, tanto en series de televisión, cómics, películas y por supuesto los videojuegos. Conscientes de esto, la famosa empresa Dotemu que entre otras ha traído joyas como el retorno de Streets of Rage, se puso manos a la obra y nos ha traído un título regresando al estilo clásico de las 4 tortugas, tanto en lo audiovisual como en lo jugable, y el cual te digo desde ya que sí, está totalmente a la altura de aquellos clásicos que solía traernos la antigua Konami, y es que estamos ante un tremendo beat'em up clásico, el cual sin duda alguna es el tipo de juego que mejor le sienta a estos héroes, y que es un homenaje a las entregas de la franquicia realizados por la vieja Konami. Si jugaste a las Tortugas 2 y 3 de NES, el arcade game, el Turtles in Time y el Hyperson Haze de SEGA, de inmediato te sentirás identificado con el control y los comandos del juego, pues se siente como si jugaras nuevamente por primera vez esas grandes entregas de los ayeres. Pero no solo eso, el juego es toda una carta de amor a la época noventera de las tortugas y de la cultura pop en general. Comenzando con el intro con el que nos da la bienvenida, el cual es vocal de la serie animada, con el mismo estilo de dibujo acompañado de la clásica canción original, pero covereada en un estilo un tanto más punk que le queda de lujo, y con el cual despiertas tus ansias de patear traseros del foot soldiers. Ya entrando en la aventura, tenemos dos tipos de juego, el de historia y el de arcade, ambos son básicamente la misma aventura, la diferencia radica en el sistema de continuación de juego, siendo el modo de historia el más relajado, donde podemos guardar y continuar nuestra partida en otro momento, a diferencia del arcade, donde es jugar a la vieja escuela, es decir, si quieres ver el final, deberás hacerlo en una sentada, con vidas y contenidos limitados. Para nuestra aventura, podremos seleccionar entre 6 personajes distintos de entrada, y tenemos por supuesto a Casey Jones, el cual deberemos desbloquear finalizando el modo de historia. Cada personaje tiene sus características propias de alcance, poder y velocidad, te invito a probarlos a todos para que dependiendo de tu estilo de juego, te quedas con el que más te acomode. Todos los personajes tienen el mismo abanico de ataques, entre los cuales tenemos ataques nuevos y otros clásicos de juegos anteriores, por ejemplo, el agarre donde podemos lanzar a un enemigo contra la pantalla de la consola. Además, todos los personajes tienen su propia galería de animaciones, lo que dota de personalidad propia a cada tortuga, y cada movimiento tiene un gran número de cuadros de animación, por lo que esta se verá realmente fluida. Antes de iniciar tu partida, podrás elegir entre 3 niveles de dificultad, y dependiendo de esta, se verá que tan agresivos serán los enemigos en pantalla, pero en todas tenemos una gran variedad de estos, además de que nos saldrán en gran cantidad, consiguiendo que en cada sección estés al pendiente de que ocurre en pantalla, manteniéndote así pegado a la pantalla todo el tiempo, y la variedad de enemigos, como te digo, es muy amplia. Tenemos a los clásicos food soldiers, que en esta ocasión tienen una gran cantidad de colores y de ataques, tenemos robots, robots mordelones, es decir, prácticamente todo el catálogo de criaturas que quieren acabar con las tortugas está presente, y la variedad barra nostalgia no se queda ahí. También la tenemos presente en los enfrentamientos con los bosses, pues nos enfrentamos a Vivo, a Rocksteady, al Rey Rata, a Wingnut, a Letterhead, a Metalhead, de nuevo, prácticamente todos los enemigos de las tortugas están aquí, aunque en estos enfrentamientos finales sentí un ligero bajón de dificultad, pues aunque son un reto, están muy lejos de tener la resistencia que solían tener los jefes de los juegos clásicos ya mencionados, aunque se agradece que ahora no debas de darles más de mil golpes para poder derrotarlos. Con respecto a los escenarios, estoy seguro de que todos serán de tu agrado, no hay escenario que no tenga referencias a juegos anteriores, y varios te serán sumamente familiares, por ejemplo, el segundo escenario es Big Apple 3PM, que es una clara referencia al primer escenario de Trolls in Time, y así todos los escenarios tendrán referencias a alguno de los creados por Konami, pero lejos de ser mero refritos, cada escenario está muy bien diseñado, y consigue que el juego tenga su esencia propia, además deberás ser muy atento, pues todos los stages tienen secretos y objetos que deberás ir encontrando para completar misiones alternas que se nos presentan. Y finalmente lo mejor de todo, el juego es compatible para ser jugado en multijugador hasta por 6 personas a la vez, y como deberás estar imaginando, el multijugador es una locura. La dificultad se ajusta dependiendo del número de jugadores que estén en la partida, por lo que no creas que te va a ser más sencillo si estás jugando con 5 personas más. Y lo mejor es que tenemos multijugador en línea, así que si no tienes a 5 amigos, siempre puedes buscar una partida y unirte a la locura. Como viejo jugador que soy, en su momento pude jugar prácticamente todos los títulos de Konami, cada uno lo disfruté enormemente y son parte de mi catálogo de favoritos, pero desde que Konami dejó la franquicia no había sentido ese feeling con los juegos posteriores, hasta ahora. Quizás sea la nostalgia, pero yo no he notado un pero a este juego, tiene todo, el feeling, la acción, la comedia, es un juego que transpira nostalgia y respira frescura, un tremendo titulazo de 10 que debe ser jugado por todos, chicos y grandes, y que puedo afirmar sin temor a equivocarme que será recordado por generaciones tal y como han sido los clásicos de Konami. Dotemu, gracias por traernos esta maravilla. Y bueno, hasta aquí llegó el día de hoy, muchas gracias por haberme visto y apoyarme con tu descripción, tu like y bueno ya sabes el resto. Yo fui Alex y nos veremos en el siguiente video. ¡Kawabanga!